Carlos, puedes felicitarte, saludarte por esa nueva responsabilidad en Tigres del Licey. Ya se sabía que por tu responsabilidad con una organización de grandes ligas, había habido algo de distancia con los medios, como el perfil del cronista deportivo. ¿Esta responsabilidad como gerente definitivamente es el final de Carlos José como cronista deportivo? ¿Llega a una pausa como cronista deportivo o va a hacer las dos cosas? ¿Va a mantenerse ahí en el ambiente quizás de las transmisiones y eso, independientemente de la responsabilidad? No, Orlando, yo creo que eso de final es muy... no creo que sea lo que vaya a suceder. Tú sabes que nosotros los que trabajamos en esto, que es el caso tuyo, el caso de Susy, el caso de Jonathan, Héctor, Jorge, todos los muchachos, uno hace esto por pasión, porque a uno le gusta. Yo, lo de la crónica deportiva y los comentarios de béisbol específicamente, siempre fue para mí un entretenimiento. Lo que yo siempre quise, quería hacer y me gustaba hacer desde que era un niño muy pequeño, para mí era catarsis de lo que era mi oficio profesional en ese momento, durante todos esos años, y yo lo sigo viendo de esa manera. Lo de ahora es simplemente que por circunstancias, por el tipo de responsabilidades que uno, gracias a Dios, ha ido adquiriendo, pues hay cosas que no son compatibles y es simplemente... yo te diría que es una pausa. Claro, yo desearía estar haciendo lo que estoy haciendo por muchos, muchos años, pero la vena de comentarista, la vena de comunicador deportivo, eso es algo que siempre estará y está conmigo en todo momento. Carlos José... Ah, bueno, disculpa, Jorge. Sabemos que el trabajo inició desde ya, sabemos que están con el tema de los gerentes, entonces, más temprano, usted dio unas declaraciones con relación a que Luis Ojo, pues ya no está dentro de los planes, pero para que puedas abundar un poquito más sobre esa información, y también, ¿cuál es el perfil del nuevo dirigente que estaría buscando la gerencia de los tígeres del Licei? Sí, tú sabes que yo había estado dando la información, porque me lo preguntaron en varias ocasiones, de si Luis era un candidato para volver a dirigir a los tígeres del Licei, y en su momento efectivamente lo era, era uno de los nombres que habíamos estado colocando sobre la mesa. Evidentemente, nosotros desde el mismo viernes hemos estado trabajando, tratando de identificar perfiles, buscando personas que nosotros entendamos que puedan adecuarse a lo que queremos hacer, lo que necesitamos en este momento de la historia del Licei, en este momento en el tiempo del Licei, y pues tenemos varios candidatos, fuimos viendo varios candidatos entre los que estaba Luis, y tú sabes que esto es un proceso, la palabra eliminación quizás no es la correcta, pero es la que cabría en este momento, en un proceso de eliminación, bueno, pues quizás sería mejor buscar otra fórmula, buscar otra mezcla de ingredientes, y pues yo ayer me comuniqué con Luis, hablé un rato con él, le expresé el agradecimiento que tenemos todos en el Licei por su trabajo, Luis lamentablemente tuvo una situación en las manos que no fue la mejor, por el tema del brote que nosotros tuvimos, el equipo que quisimos y debimos entregarle en sus manos, pues no se lo pudimos entregar, su salud misma se vio comprometida, y realmente no tuvo los elementos para lograr tener un buen resultado en lo que él mismo me dijo que ha sido uno de los grandes retos de su carrera, y que él quería, pues, tener esa oportunidad de dirigir a los Tigres del Licei. Dicho esto, y así se lo expresé a él, Luis es parte de la familia del Licei, yo lo considero así, estamos muy agradecidos con él, y las puertas están abiertas para, en el futuro, cualquier tipo de rol o responsabilidad, ustedes saben cómo son las ligas de invierno, uno está aquí un día y no sabe dónde va a estar mañana, las cosas, las ruedas se mantienen girando, y las puertas del Licei no están cerradas para Luis Ojo, todo lo contrario, simplemente en este momento del tiempo que está en la organización, pues, entendíamos que debíamos ir en otra dirección. Carlos José, aprovechaba también para felicitarte por tu designación como gerente general del equipo de los Tigres del Licei, me pregunta más bien, ¿era orientada a qué sensaciones se crearon en ti al momento de que se hizo pública la noticia de que Junior Novoa no iba a seguir siendo el gerente general, y se abrían las puertas para que llegue un nuevo gerente general? Mira, la salida de Junior para mí fue una sensación triste, o sea, yo he trabajado con tres personas dentro del Licei, que me ha tocado ser asistente de gerente general, el primero fue Maniacta, que fue la persona que me dio la oportunidad cuando la salida de Mani se produce, eso realmente a mí me produjo mucha tristeza, pero el que está en esta industria sabe que es una industria de mucha variabilidad, que uno no está en los lugares de por vida, hay mucha, se transfiere mucho uno de un lugar a otro, y uno ha ido aprendiendo que eso es parte del proceso, lo mismo me pasó con Pipe, con Luis Urueta, que Pipe es como si fuera hermano de nosotros, claro, en el caso de Pipe, el rol de Pipe fue de solamente un año, y a Pipe lo que le gustaba era el terreno, y él permaneció con el equipo un par de años más, verlo salir también es algo que me lastima a uno, le duele, le da tristeza, y en el caso de Junior por igual, yo recuerdo que al último año del último juego en el Estadio Quisqueya, en el palco, Junior básicamente se despidió de mí, de Daniel, y yo mismo no lo estaba creyendo, y Daniel tampoco, y así se lo dijimos, porque nosotros pensábamos que Junior, pues eran cosas del momento y eso, pero fue un poquito de tristeza, porque cuando tú trabajas tanto tiempo con una persona que te ha tratado tan bien, te ha respetado tanto, te ha distinguido tanto, no solamente él, sino toda su familia, y te ha dado oportunidades, pues uno lo, personalmente yo lo veo desde ese punto de vista, y en ese momento de su salida y que se anunció su salida, con toda honestidad, lo último que me pasó por la mente a mí, era que eso significaba una oportunidad para mí, o nada de eso, mi pensamiento en ese momento era concentrarme en lo que sería mejor para el ICE, y quién sería la persona que haría un buen trabajo para mantener la organización en un nivel alto, eso era lo más importante para mí. Carlos, ahora que cambian las cosas, para que la gente comprenda, cuál es el ajuste que se hace en el tema del rol, de ser asistente a ya ser el gerente del conjunto, y cómo quedó el organigrama, luego ya de estos movimientos que ha hecho el ICE, y lógicamente, ¿qué hay en el panorama? Si por ahí ya tú como asistente, uno tiene ideas que no necesariamente se ponen en la mesa y se ejecutan, ahora como gerente decir, bueno, esto va, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quizás algún acercamiento, alguna negociación, algún movimiento dentro de la organización, en términos del personal, ¿qué hay en el panorama futuro con relación a este movimiento que ha hecho el ICE con tu persona? Bueno, sobre los cambios significativos en el rol, el más importante, y Susi que conoce la oficina, Jonathan también, es que el sillón es más grande, no más nada, no, todo sigue igual, es simplemente un cambio de rol, más no de la persona, las responsabilidades son diferentes, y en cuanto a ideas y demás, mira, es que, entonces, estos años trabajando al lado de Junior, y lo fue con Manny también en su momento, por estos años trabajando con Junior, Junior tenía muchísima confianza, tanto en Daniel, como conmigo, como con las otras personas que han estado alrededor de él, en operaciones de béisbol, y siempre nos daba libertad para, para explorar cosas, y explorar escenarios, discutiéndolo con él, y evidentemente, aunque él tenía la última palabra, siempre tuvo la confianza, siempre nos dio la confianza a todos, para, este, hacer cosas que, vamos a decir que, estaban dentro del rol, pero hasta más allá del rol de asistentes, que, que teníamos con él, entonces, en ese sentido, no es que ha variado tanto, la, este, las responsabilidades que uno tiene, yo creo que, tenemos muchos años ahí dentro, conocemos el, el roster, conocemos la organización, conocemos los muchachos, y me parece que va a ser una transición, que, va a ser suave, que no, no va a tener ningún tipo de, de elemento importante, de ajuste, ni de cambio, evidentemente, yo tengo algunas cosas que, quisiera implementar, que nos gustaría hacer a mí, a Daniel, mejorar, muchas cosas buenas, que se han estado haciendo, ir afinándolas, y mejorándolas, y encontrar áreas de oportunidad, que se puedan también, implementar, para hacernos una mejor organización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!